Bueno, bienvenidos a todos y gracias por asistir a este seminario web sobre recursos humanos. Mi nombre es Gastón Minardi, soy consultor de autológica y estaré a cargo del mismo. Bueno, sugiero que tengan maximizado el programa que recién abrieron para poder ver la capacitación en todo el monitor. Y bueno, durante el curso la idea es ir haciendo pequeñas pausas para que ustedes me puedan hacer preguntas. De esta forma lo hacemos un poco más dinámico. Yo las voy a leer y responder de manera colectiva. Para hacer consultas, ustedes tienen un recuadro abajo a la derecha que dice Questions. Allí pueden dejarlas. Al final del curso tendrán la posibilidad de dejar sus comentarios a través de una encuesta. Es fundamental que ustedes la respondan, así luego nosotros ajustamos nuestra calidad. Este curso quedará grabado para que lo puedan ver desde el sitio web de Autológica. Bien, si a ustedes les parece, vamos a dar inicio a esta agenda, a este webinar 2011. Que bueno, que el tema convocante de este webinar va a ser agenda de recursos humanos en concesionarias. Por dónde empezar, ¿no? Cuando uno hace referencia a la problemática de los recursos humanos, ya no solo está siendo una referencia focalizada a determinado sector de la economía o alguna empresa en particular, sino que está haciendo hincapié en lo que es hoy una de las cuestiones centrales en la gestión de valor de las organizaciones. O sea, cómo contar con gente capacitada. Y una vez que yo pueda contar con esta gente, bueno, cómo ubicarla en los diferentes sistemas de gestión que tienen los recursos humanos. El mundo de las concesionarias es un mundo particular. Es un mundo que necesita de una interacción de equipo generalmente. Por lo tanto, ya ahí tenemos una primera cuestión importante que luego vamos a ir viendo de una manera mucho más estricta a lo largo de todo el webinar y en algunos otros webinars que vamos a hacer sobre recursos humanos, ¿no? Pero cuando uno piensa en la problemática de las concesionarias, está pensando fundamentalmente en dos o tres cuestiones. Está pensando en cómo encontrar gente que pueda interactuar en equipo. Está pensando en cómo encontrar personas que puedan tener determinadas competencias de relacionamiento interpersonal. Una concesionaria es servicio casi puro. Y está pensando también en cómo encontrar gente que tenga pasión por lo que hace. Y esto no solo para las concesionarias, sino para todos los sectores de la economía. No obstante, una concesionaria, yo creo que es de alguna manera climatológica, ¿no? El entusiasmo se nota, se refleja en la cara y en el contacto con el cliente. Así que si les parece, ya iniciamos el dictado de este webinar. ¿Por qué recursos humanos y por qué valor agregado? Si el valor agregado generalmente está pensado bajo un componente tecnológico. O sea, el valor agregado es aquello que tiene mi producto, que hace o que logra apalancar una ventaja competitiva en el mercado, ¿no? Bueno, fundamentalmente porque en servicios podríamos decir que la competitividad se define en un gran porcentaje por la posesión del diferencial o lo que hace la diferencia. Entonces podemos decir, por un lado, bueno, a ver, una concesionaria es lo que se ve a partir de la limpieza, del orden, de la modernidad o no, de los dispositivos tecnológicos que existan, desde las áreas de recepción y servicio al cliente, o desde la velocidad de los procesos de administración, como facturación, etcétera, o ventas. Pero también es lo que hacen las personas que trabajan en esa concesionaria. Y ya no solo estamos hablando de la experiencia que tenga el cliente, sino también estamos hablando de lograr que los procesos operativos se desarrollen de la mejor manera posible. Pensemos, si no, lo que es la gestión de un taller, o de un área de servicio post-venta, o de una gerencia de repuestos dentro de una concesionaria, ¿no? Lo que está definiendo la eficacia operativa no solo son los procesos que yo tenga, que mejoren mi servicio post-venta, mi taller o mi área de repuestos, sino fundamentalmente aquellas personas que estén absolutamente comprometidas con llevar adelante esos proyectos, ¿no? O llevar adelante esos procesos. Por lo tanto, la agenda de la competitividad empresarial pasa por los recursos humanos. El que lo entiende bien y el que no lo entiende se va a encontrar con un escenario realmente preocupante a mediano plazo. Se va a encontrar, o quizá a corto plazo, ¿no? Porque hoy, como vamos a ver pronto, la actualidad o la situación de la gestión de los recursos humanos en Argentina y del escenario de recursos humanos en Argentina realmente es preocupante, ¿no? Cuando uno analiza ciertas estadísticas, yo ahora voy a compartir algunas cosas con ustedes, se encuentra con que lo que ha finalizado de alguna manera fue el impulso que tuvo nuestro sistema educativo científico y tecnológico, pero fundamentalmente nuestro sistema educativo de base a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XX. Se terminó ese modelo y lo que no existe es un modelo de reemplazo, o al menos no lo estamos viendo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con captación de talento, formación de talento o capacitación, etcétera, tiene una actualidad asombrosa, tiene una actualidad extraordinaria. Para nosotros, los especialistas de recursos humanos, es un lindo laboratorio. Para los jefes que manejan equipos de trabajo, es un sufrimiento. Y para los compañeros, muchas veces es un juego de empuje y tire, ¿no? De pull y push, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque me tengo que relacionar con personas que, bueno, que por ahí no tienen las competencias fundamentales o esenciales necesarias, ¿no? Por otro lado, nos enfrentamos a clientes completamente distintos, no masificados, no homogéneos, no son clientes que quieren comprar siempre lo mismo, y son clientes que tienen una información tremenda, ¿no? Son dispositivos de información y comunicación. Ellos mismos lo que hacen, fundamentalmente, es transaccionar información con los otros. Por lo tanto, cuando llegan a nuestra concesionaria, sepamos que ellos tienen una ventaja apreciable porque tienen tiempo para procesar información y van a exigir de nosotros una respuesta adecuada. Eso lo consigo no solo con un sistema que me procese gestión de información, sino, fundamentalmente, lo consigo a través de tener recursos humanos comprometidos y capacitados, ¿no? Y el compromiso y la capacitación, bueno, van de la mano de alguna manera, ¿no? Uno siente que se va a comprometer con una organización cuando la organización se comprometa con uno. Y la organización se compromete con uno cuando piensa lo mejor para vos. Y lo mejor para vos es pagarte bien, tenerte en un buen ambiente de laburo y formarte. En este mundo es tan simple como eso. A veces, lo simple no se ve, ¿no? Lo sencillo no se ve. Necesita que venga alguien de afuera y te lo diga para darte cuenta que algo has perdido, que algo no estás haciendo. Pero en recursos humanos es esto. No hay gran secreto en esta gestión. Por lo tanto, vamos a hablar a lo largo de este webinar y de otros que vamos a hacer de recursos humanos como valor agregado. En la economía del siglo XXI, lo que va a ser la diferencia o la ventaja competitiva es que el producto tenga algo, o el servicio tenga algo que lo haga distinto. Y el servicio tiene algo que lo hace distinto, fundamentalmente, cuando encuentra una persona que le provoque esa distinción. Y ya no estamos hablando en concesionarias de la área de venta solamente, o que son las visibles al público. Estamos hablando de la recepcionista, estamos hablando de la persona que atiende el teléfono. En las concesionarias no todos pueden atender el teléfono, ni todos deben atender el teléfono. Debe atender el teléfono alguien capacitado profesionalmente para atender el teléfono. Estamos hablando de las áreas de taller, que muchas veces se vinculan con nuestros clientes. Es cuando se lleva al producto, sea una maquinaria agropecuaria, sea un coche, sea una camioneta, hacer un simple service, y el que entra en contacto con ese cliente es nuestro mecánico, o nuestro jefe de taller, o nuestro jefe de servicio. Y ese también tiene que estar preparado para agradarle al cliente o para responder a las necesidades del cliente. De alguna forma, todos forman parte de esa cadena de experiencia al cliente. Por otro lado, es una economía con base tecnológica que no permite que las personas sean improvisadas, ni que trabajen de memoria, ni que no utilicen los mecanismos y los dispositivos sistémicos que tienen que utilizar. También tenemos que ayudar a nuestros colaboradores y a la gente que trabaja en nuestras organizaciones a que se amigue de alguna manera con estos procesos. Es una economía que es muy costosa para trabajar de memoria. Y muchas veces uno ve en los talleres de las concesionarias que se trabaja realmente de memoria. No se sigue un procedimiento, no se usan los sistemas de auditoría sobre las unidades, no se siguen las funciones que debe tener una descripción de puesto. Bueno, una gran cantidad de cosas que acumula, en todo caso, determinadas problemáticas. Esto es lo que yo les decía antes, ¿no? El que entiende que los recursos humanos son importantes es bárbaro. El que no lo entiende pierde por goleada. ¿Por qué? Porque, bueno, estos son algunos números que quería compartir con ustedes en Argentina y en Latinoamérica. Es importante también que comencemos a pensar en espacios geográficos ampliados. Las fronteras son un resabio del siglo XIX, ¿no? Y probablemente el siglo XVIII en algunas regiones. No podemos hablar de fronteras geográficas donde una nación es formada y la otra nación no es formada, sino que hoy lo que estamos habiendo son continentes enteros, subcontinentes, como el caso del latinoamericano. En Argentina, el 40% de los empleadores tuvo problemas para cubrir puestos vacantes. Y fíjense ustedes el número ahí en el continente, ¿no? El 36%. Un 8 más que en el 2008. Esto es del 2009. En el 2010 se repiten un poco estos guarismos. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una paradoja. El subcontinente latinoamericano ha crecido, ¿no? Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, algo de Ecuador. Ha crecido en nuestros últimos 7, 8 años a unas tasas de 5, 6% o un poco más de variación anual. Sin embargo, nos hemos quedado con la misma oferta de trabajo, con la misma oferta en el mercado laboral. Crece la demanda y no crece la oferta. Por lo cual, ley de oferta y la demanda, tenemos que pagar más caro determinados conocimientos. ¿Por qué no crece la oferta? Bueno, por varias situaciones. Una es ese segundo punto que ustedes ven ahí, el 20%, y esto es en Argentina, de los jóvenes de entre 15 y 24 años, son inactivos absolutos. O sea, no estudian, no trabajan y no buscan trabajo. Y no colaboran con las tareas domésticas. Este concepto de inactividad absoluta puede sonar un tanto violento a los oídos de muchas personas. Sin embargo, es un concepto sociológico. Son personas que, al no tener esa actividad, bueno, genera una gran problemática en el nivel de oferta laboral. Muchos de ellos probablemente lleguen a nuestras concesionarias a buscar su primer empleo. Y en ese primer empleo que busquen, no están ni siquiera capacitados para hacer las tareas más simples, más rutinarias y más repetitivas. ¿Qué vamos a hacer con ese 20%? No sé. Es una respuesta política quizá la que habría que buscar allí. O es una respuesta que también está involucrando a muchas empresas a partir de áreas de responsabilidad social empresarial o voluntariado corporativo. Porque es un problema, o sea, tener esa población flotante es un serio riesgo a la viabilidad de una economía nacional sin contar los problemas de marginalidad o violencia urbana que pueda llegar a generar. Esto en las grandes ciudades, en las ciudades pequeñas o rurales urbanas, uno tiene la suerte de recorrer la Argentina de punto a punta, se encuentra con un despoblamiento alarmante. Esta cuestión que tenemos los argentinos de amontonarnos todos en tres ciudades. Es realmente insólito, ¿no? Venía esta semana del sur de la provincia de Córdoba, me voy mañana para el río Uruguay en la provincia de Entre Ríos y el viernes a la tarde me voy para la zona del norte de Córdoba y he recorrido en los últimos tiempos el no argentino, llegando casi a la quebrada Humahuaca y lo que uno ve es grandes espacios vacíos. Y lo que uno ve es que los grandes espacios vacíos también adolecen de las profesiones más simples y más básicas. Esto es un problema. Tercer punto, casi la mitad de los estudiantes que comienzan el secundario se van, desertan. También un grave problema, el secundario no solo te da conocimientos básicos de gestión administrativa o matemática o semiológica de lengua, literatura, etc. sino que te da condicionamientos sociales, te da formas de actuar en comunidad, te da formas de comportamiento, etc. Y tenés un grave problema. Recuerdo en una empresa en la provincia de Entre Ríos nos habíamos puesto como objetivo que los jefes logren que sus operarios terminen el primario y luego terminen el secundario como una forma de mejorar la convivencia laboral. Cuarto punto, 10 millones de personas en Argentina no completaron la educación media. Nosotros veníamos de ser un país formado por Sarmiento y por El Verde donde la educación tomó un rol central en el empuje competitivo de nuestra nación poniéndola entre los 10 principales exponentes globales. Hoy estamos ya por el puesto 63, 64, qué sé yo, y cayendo en vía libre. La educación se paga carísimo como la capacitación se paga carísimo en una empresa cuando no la planifico. Esto probablemente sea todo un eje de un webinar completo, ¿no? Pero si yo no la planifico, si yo no puedo pensar de qué manera voy a invertir mis recursos empresariales en capacitación, estoy revoleando la plata por la ventana. Bueno, el 58, bueno, esto es más preocupante, el quinto punto. ¿Por qué? Porque el quinto punto está hecho sobre población universitaria. El 58% de los jóvenes argentinos no son capaces de comprender lo que leen. Por lo tanto, comprendan ustedes esto en términos de recursos humanos. Si el 58% de los jóvenes no son capaces de comprender lo que leen, ¿cómo van a entender un procedimiento laboral? Si lo leen, ¿cómo van a entender un manual de descripción de funciones? Un manual de convivencia laboral o de comportamiento, o, cosa más compleja, el manual de gestión de una máquina, ¿no? Estos datos se extrapolan a todo el subcontinente latinoamericano, desde probablemente Venezuela a Colombia, inclusive Centroamérica, porque hemos estado haciendo algunas cosas en Panamá, hacia Ushuaia, en Tierra del Fuego. Y este es un problema para Latinoamérica. Latinoamérica no puede darse el lujo de tener esta población, porque Latinoamérica hoy necesita de los mejores recursos humanos, en todo caso, ¿no? El Uruguay es un ejemplo interesante que está padeciendo este proceso, pero se está metiendo en un proceso fuerte de educación de los sectores medios, o de tecnologización de los sectores medios. Pero bueno, ese es un tema. El 56% tiene escasos conocimientos en ciencia y técnica, ¿no? Y esto sí también nos abarca a todos los países, con alguna excepción de algunas lagunas en Argentina, en Brasil y Chile, y algo muy poquito en Uruguay. Lo que vemos es que estamos muy lejos de los países desarrollados. El 10% solamente de las personas en los países desarrollados tienen escasos conocimientos de ciencia y técnica. La ciencia y técnica es la base de la gestión de nuestras economías. Y el 64% tiene escasos conocimientos de matemática, ¿no? Bueno, la matemática es la ciencia más base, de alguna manera, la que permite las planificaciones más simples y las operaciones más simples en un entorno laboral. ¿Cómo voy a pensar políticas de calidad? ¿Cómo voy a pensar eficiencia productiva? O medir rendimiento y evaluación de desempeño si no tengo conocimientos matemáticos. Los puestos complicados en la Argentina son los mismos puestos que se han relevado para 5 países latinoamericanos. Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Son, y creo que Chile también. O sea, estamos buscando qué cosas. Bueno, no conseguimos técnicos. No, no conseguimos técnicos. Piensen en un taller. Piensen en un taller, técnico electromecánico, técnico electricista. No los estás consiguiendo. No estás consiguiendo gerentes comerciales, por ejemplo, ciertos ingenieros, ciertas ramas de ingeniería, operarios de producción formados. Hay industrias en la República Argentina y probablemente en algunos países de Latinoamérica, no tengo un conocimiento muy detallado en este sentido, que han tenido problemas de producción o de líneas enteras de producción que no han podido funcionar por no tener el recurso humano para ajustarla allí, ¿no? O cualquiera de ustedes está pensando que tiene que abrir una sucursal de la concesionaria en los próximos seis meses. Y ahí vos tenés que estar pensando que te necesitas un responsable de concesionaria, un encargado de repuesto, un encargado de administración y finanzas, un encargado de servicio. Y ahí, y debajo de ello, necesitas que un mecánico, que un analista, que un auxiliar administrativo, que un analista de repuestos, por ejemplo, y bueno, o un repuestero. Y esos son puestos clave, ¿no? Dentro de la estructura de recursos humanos que hoy están faltando. Bueno, ahí hay unos otros más, ¿no? Que tienen que ver con conductores, maquinistas, etcétera. Esto no es para deprimirse, es para saber con lo que uno cuenta fundamentalmente y qué es lo que produce. Produce eso, que ustedes ven ahí como resultado, un techo al crecimiento de nuestras organizaciones. Yo no sé si voy a poder abrirse cursales, me decía un empresario hace seis meses, porque no tengo la gente necesaria, que estoy necesitando tener. ¿Sí? Bien, aquí hemos abordado el panorama, o de alguna manera, el escenario. Si a ustedes les parece, hacemos una pequeña pausita de un minuto y recopilo un poco de las preguntas que quieran hacerme. Quiero compartir una pregunta que nos hace Sebastián. Sebastián dice, ¿qué pasa cuando tengo que armar todo eso, todo lo que estuvimos hablando recién? Y bueno, es difícil de conseguir o de armar un equipo, ¿no? De trabajo. Bueno, acá tenemos varias cuestiones. A veces me plantean que es más fácil en las ciudades grandes que en las ciudades pequeñas, porque en las ciudades pequeñas es difícil conseguir recursos humanos. Bueno, hoy hay que reclutar en áreas, digamos, lo que se llama hinterland, ¿no? Áreas de influencia de las comunidades en las cuales me muevo. Tenemos una ventaja. Las personas están mucho más acostumbradas en estos tiempos a moverse que en los tiempos de nuestros padres. Por lo tanto, yo lo que pensaría en todo caso es un proceso agresivo de reclutamiento. Vendería, haría un branding muy fuerte de las ventajas de trabajar en la concesionaria o en mi empresa, en las poblaciones aledañas, inclusive a 100, 150 kilómetros de diferencia o un poquito más. Haría una buena preventa de las ventajas de trabajar en mi concesionaria buscando a los mejores. Me contactaría con las escuelas, con los institutos educativos y con las universidades. Buscaría bases de datos, digamos, y trataría de formar en lo que se pueda a mis propios equipos de trabajo. No, trataría de formar en lo que se pueda al grupo pequeño que por ahí me rodea. Espero haber respondido lo que Sebastián pensaba o preguntaba y, bueno, lo que algunos de ustedes seguramente tienen en cabeza, porque este es un tema. O sea, yo cuando salgo de Rosario, estoy localizado geográficamente en Rosario, cuando salgo de Rosario, estas cuestiones se me plantean. Sí, bueno, pero ya es fácil, acá es difícil. Sí, bueno, pero también cuando vos tenés abundancia es difícil, porque la abundancia no implica calidad, ¿no? Entonces, hoy uno lo que tiene que hacer es tratar de construir esas oportunidades por todos lados. Bueno, Leandro nos hace una pregunta muy simple para mí, qué sé yo. Es difícil en cuanto a procedimientos. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para capacitar y retener? O sea, si yo capacité, lo formé y se me fue. La primera pregunta que debo responderme es por qué se me va la persona. O sea, si yo la formé, la capacité y se me va. No es que me está faltando algo del punto de vista de las condiciones laborales o de lo que esa persona gana o de la motivación intrínseca o extrínseca de esa persona. Yo los casos que he visto que las personas se capacitan y se van precisamente porque estaban disconformes o descontentas con algo que estaban viviendo en la organización. Por lo tanto, yo primero tengo que resolver los problemas motivacionales y luego puedo asumir los problemas, las cuestiones formativas o de formación, ¿no? A ver. Inclusive en el caso en el cual lo tengo todo resuelto, ¿no? Lo tengo todo resuelto, la gente está bien, está conforme, gana buena plata, está motivada, etc. La capacité y a los dos años apareció una oportunidad, agarró y se fue. Y sí, la vida es así. La vida es crecimiento. Uno crece, no decrece. Por lo tanto, las personas van a buscar sus propios horizontes. Hoy es el rasgo, motivación, el fundamental de determinados estamentos laborales. Por lo tanto, tengo que estar preparado a que si esa persona se me fue porque yo tampoco tenía sistémicamente vinculado mi plan de carrera con mi programa de capacitación o mi plan de carrera llegaba hasta determinado lugar, lo que tengo que hacer es aprovechar al máximo esos años que esa persona me dio allí. Bueno, nos están llegando una gran cantidad de preguntas, ¿no? Bueno, Sebastián responde, sí, la idea generalizada es que muchas empresas o tienen que formar un semillero, por supuesto. Así como los clubes de fútbol tienen su semillero, en Rosario había uno muy famoso que se llamaba Renato Cesarini, donde salieron grandes jugadores de fútbol y después se descuidó ese semillero y así les va hoy a los equipos de Rosario. Llegó uno en la divisional B y la otra en el último punto de la cola de la tabla de posiciones de fútbol. Claro que es un semillero constante. Creo que hay que formar mucho en los niveles más jóvenes de la organización, en diversos aspectos. Bueno, Diego nos hace una pregunta de selección. Nosotros vamos a hacer un webinar específico de selección. Diego lo que está planteando es, bueno, me llegan currículums y los currículums están incompletos o me mandan igual el currículum por más que yo le diga que no me lo manden si no tienen experiencia. Las personas siempre se van a tirar a la pileta con expectativa de lograr algo. Digamos, yo separaría los currículums porque tampoco me puedo dar el lujo de desestimar. Haría mi buena base de datos. Si me llegan esos currículums que son así, que uno los tiene que mirar con mucho cariño para incorporarlo, los pondría en una pilita de ni. Haría una pilita de sí para aquellos que se ajusten al perfil. Habría una ni para lo dudoso y no definitivo para los que no me interesan. Pero insisto, este va a ser un aspecto que vamos a ver en un webinar específico. Walter hace una pregunta en cuanto a, quiero ver si la comprendí, si hay alguna fórmula estándar de la pérdida de un empleado. Sí, hay lo que se llama índice de rotación. O sea, ¿por qué las personas se nos van? Se te van fundamentalmente por varias causas. Es porque cumplieron su ciclo en organización, porque están desmotivadas o porque han sido mal seleccionadas. Insisto, esto va a ser parte de otro webinar, pero ¿por qué han sido mal seleccionadas? Y porque yo quería bueno, bonito y barato y no hay. O busqué la máxima calificación para un puesto que no lo requería, por lo tanto se me desmotiva o me va. O si no, por culpa fundamental de las jefaturas. O sea, un jefe malo. La gente no renuncia a las empresas, la gente renuncia a las personas. Esto es lo que hay que entender. Entonces, la rotación puede deberse a este aspecto. Bien, Natalia aporta algo y con esto vamos cerrando esta primer parte de preguntas. Dice, aplicando buenas entrevistas de salida se logra mucha información sobre las causas de la renuncia. Es cierto, haciendo entrevistas de despedida, si la gente tiene ganas de entrevistarse. Generalmente ahí también hay mucha contaminación emocional, por lo tanto deben ser muy bien administradas. Si a ustedes les parece, seguimos las preguntas que queden sin responder. Luego les vamos a dar una casilla de email donde las recopilemos al final de la semana y se las podamos responder directamente. Recuerden también que al final del seminario podemos hacer un pequeño también, un pequeño ping-pong de preguntas para aquellas que han quedado sin responder. Recursos humanos, bueno, ahí ver, si ustedes van a esta pantalla se van a encontrar también con lo que veníamos hablando recién. Si yo tengo una política de recursos humanos, o sea, si he seleccionado bien, esto que decía, que preguntaba Santa Cruz, Walter y Natalia Agüero. Si he hecho buena selección, tengo que reducir los costos de rotación laboral. ¿Por qué? Porque los costos de rotación laboral me generan más reclutamiento y selección de personal, tiempo y plata tirado en la calle fundamentalmente. Procesos o políticas de inducción, o sea, aclimatación de la persona en la organización y al puesto. Capacitación y el costo de las desvinculaciones que no siempre es menor porque es un costo jurídico muchas veces, o perdón, jurídico, judicial o prejudicial, pero que no lleva tiempo, desvía recursos, etc. Entonces, la rotación laboral es resultado de una mala política de selección de recursos humanos o de una mala política de capacitación de las jefaturas. ¿Por qué más? Bueno, ¿por qué tengo que pensar recursos humanos como valor agrado? Porque me aumenta la productividad directamente, básicamente. O sea, en este sentido, si yo tengo gente capacitada, puedo generar mayores unidades de producción por persona y con menos problemas de calidad. Si no tengo gente capacitada, las devoluciones serán mayores, los problemas de calidad serán mayores, la productividad no va a poder ser generada como se generaban tiempos fordistas, por un incremento de la velocidad de la línea de montaje o de la línea de secuencia laboral. Esto es muy simple. Acá no hay agregación de músculo o velocidad de músculo, sino lo que hay es, fundamentalmente, capacidad intelectiva aplicada a un proceso productivo. Se reducen desperdicios de materias procesadas, se utilizan mejor los insumos, un menor costo, se reducen accidentes y roturas de las herramientas. Digamos, como una buena política de recursos humanos, ese punto que ustedes están viendo ahí de desperdicios de materias procesadas, de insumos y de accidentes y roturas, termina generando un buen índice de calidad laboral. Vamos a hacer una rápida enumeración por estos temas, pero son quizá ocho grandes desafíos con los cuales las organizaciones se encuentran. La cuestión de la globalización, que ha llevado a un incremento de la competencia en todos los aspectos, y a un crecimiento o un incremento de la demanda de calidad de los productos y servicios de nuestras organizaciones. La cadena de valor de servicios de recursos humanos, o sea, como un mal reclutamiento y una mala selección me producen un aumento de las desvinculaciones y problemas de mantenimiento interno en organización. Un incremento de la rotación, por ejemplo. Rentabilidad por crecimiento y por control de costos. En los 80 y principios de los 90 el foco estuvo en reducir costos. Hoy el foco está en cómo generar más plata externa en la organización. La plata no se gana dentro, la plata se debe ganar afuera en la organización. La reducción de costos en realidad no es reducción de costos, es optimización de los procesos de trabajo. Hacer centro en las capacidades. No tengo más tiempo para encargar, para, digamos, hacer foco en mis debilidades. Debo focalizarme en las fortalezas de las personas. Inclusive los programas de capacitación hoy están mutando más que en las debilidades hacia las fortalezas. Cambio permanente, constante. Debo formar programas de capacitación que me permitan catalizar y manejar mucho mejor el cambio. Y debo reclutar estructuras de personalidad mucho más dispuestas y abiertas al cambio permanente. El impacto tecnológico, la capacidad de atraer, retener y medir el capital intelectual. La transformación más que la racionalización. Bueno, son los cinco grandes, perdón, los ocho grandes desafíos. ¿Cómo puedo yo a partir de mi esquema de recursos humanos producir resultados? Bien, básicamente a través de cuatro grandes ejes. Buenos recursos humanos me permiten llevar a una buena ejecución de la estrategia. Yo puedo generar un proceso de balance scorecard, si ustedes quieren, un tablero de comando muy complejo en el cual estén alineados todos los vectores estratégicos de mi organización. Si no tengo la gente que me lo va a llegar a aplicar, si no puedo alinear mis recursos humanos con la visión, la misión, los valores de la empresa, con los objetivos estratégicos, apalancar esos objetivos estratégicos con las competencias laborales de las personas, no voy a poder ejecutar la estrategia de la organización. Eso es clarísimo. La eficiencia administrativa. Vos podés tener todos los manuales de puestos y de procedimientos que quieras tener. Si las personas no los cumplen, no los leen, no los acatan, no los ven y no los sienten como propios, es difícil que se logre determinada eficiencia. Las personas muchas veces tienden a trabajar por comodidad o por escaparse de las incomodidades. Y los procesos de gestión generan incomodidades porque vos necesitas ajustarse a un procedimiento de gestión. Entonces, eso va a ser importante. Medir el aporte de los empleados a través de herramientas como evaluación de desempeño o dirección por objetivos. Yo no puedo seguir trabajando por tareas. Es ridículo en esta economía seguir pagando por horas de trabajo o por tareas o por funciones que la persona me desempeña. Yo necesito que la persona me produzca resultados y que esos resultados se traduzcan en objetivos claros, medibles, mensurables y susceptibles de ser evaluados por medio del rendimiento. Esto es fundamental. Por otro lado, las personas hoy se motivan cuando ven que las organizaciones miden sus aportes de determinada manera. Y luego lo ligan a eso a otras estructuras que pueden ser estructuras de remuneración, de beneficios o de planes de carrera, por ejemplo. Incrementar la capacidad de cambio. La sustentabilidad, la viabilidad de las organizaciones del siglo XXI va a estar dada de la mano de la capacidad que tengan las personas de absorber el cambio, procesarlo y responder de la mejor manera posible. Con todo esto, aumento la capacidad organizacional de respuesta ante cualquier tipo de requerimientos externos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Está claro. Hemos pasado medio rápido estas tres slides haciendo de alguna manera algún alarde de administración del tiempo. Quería saber si estaba todo claro, si estábamos llegando bien a todos. Bien, ¿qué técnicas puedo aplicar para medir los aportes de los empleados? Pregunta Sebastián. Fundamentalmente, evaluación de desempeño, dos al año mínimamente y dirección por objetivos. Cada una de las áreas pueda formular sus objetivos claros, que esos objetivos se desprendan de los objetivos de la estrategia comercial de la organización y que esos objetivos sean fácilmente comprensibles por las personas. Esas son dos herramientas muy rápidas. Bien, ¿por qué se vende mi producto? ¿Qué es la concesionaria como objeto de deseo? Y se vende por la marca, se vende por la infraestructura, se vende por la publicidad y el marketing, se vende por calentura, para los compañeros latinoamericanos por sumo entusiasmo, digamos. Los argentinos le llamamos calentura a me encantó algo y me lo quiero comprar ya. Se vende por miedo y si se termina, los dispositivos de marketing están preparados también para el miedo en el consumidor. Se vende por fidelización, porque toda la vida compré John Deere, Aco, o toda la vida compré BMW, Toyota, Renault. Me acuerdo, mi viejo toda la vida compró Renault, hasta que cambió porque le gustó más otra prestación de otra marca. ¿Y qué es la concesionaria como objeto? Y es un conglomerado de conexiones y contactos. Es un espacio de conexión. En la concesionaria uno se conecta con el objeto que desea. Lo que pasa es que a veces sospecha que el objeto que desea, lo desea porque el marketing le dijo que lo tenía que desear. Si nos ponemos paranoicos y conspirativos, ¿no? O porque lo compramos. Warren Buffett, que es un millonario, multimillonario norteamericano y un gran desarrollador de organizaciones, dice, si nos ponemos a pensar cinco minutos, todo lo que compramos lo no lo necesitamos. Habría que preguntarle a Buffett cómo hizo la plata generalmente, ¿no? Pero bueno, ha vendido muchas ideas. Y es cierto. Ahora bien, ¿por qué yo me decido entonces a comprarme un auto, un tractor, una cosechadora, una sembradora, pulverizadora, una camioneta, no sé, una moto, lo que sea? Y porque hay alguien que cuando yo entré, se paró, vino, me saludó y me lo vendió. Así de simple. Si no, prueben ir a algún shopping y algunos, qué sé yo, experiencias muy propias, ¿no? Muy particulares, de grandes centros comerciales donde vos estás parado 15 minutos y nadie se da cuenta que vos estás parado 15 minutos. Pareces un holograma. Hasta que alguien se dio cuenta y te pregunta de mala gana desde un mostrador qué es lo que vos necesitás. Yo necesito que me mimes un rato y me convenzas que la plata que voy a poner acá la pongo bien para no sentirme tan infeliz o tan sonso a la hora de comprar algo. Eso lo hacen las personas. Eso lo hace el recurso humano. La gente, ¿sí? La gente forma un canal de comunicación con la gente. No la infraestructura de la concesionaria solamente. No el dispositivo mediático, marketinero, solamente. Si no las personas. Vos podés gastar millonadas en publicidad. Ahora, si yo después voy y lo que se llama en ventas, que seguramente los que han hecho el webinar con Rodolfo Ganim lo verán o ya lo han visto, la experiencia del cliente, ese momento único, ese contacto de 10 o 15 segundos lo hace la gente. Un recurso humano simpático que se levante, vaya y te salude. Y te haga sentar y ahí después viene todo lo demás, la comodidad, etc. Pero la experiencia de sentido la forman las personas, la forman los recursos humanos que vos tenés. Si lo tenés desmotivado, fuiste directamente. Va a ser muy complejo que genere esa experiencia de sentidos. Vamos a meternos un poco en aquellas cuestiones más estratégicas de recursos humanos. El cuadro este que ustedes están viendo es un cuadro que aparece en un libro muy famoso de Dave Ulrich, que lleva uno de los títulos más espantosos que un editor o que un traductor pueda haber hecho, que se llama Recursos Humanos Champions. Y el traductor te lo cuenta, te dice, le pusimos Champion porque era una forma de decir lo mejor de Recursos Humanos. La verdad que el inglés te da muchas otras opciones como para poder traducir mejor ese libro. A mí particularmente no me gusta el título. El libro es extraordinario. Es fantástico. Es quizá el modelo de gestión de Recursos Humanos del siglo XXI. Vos podés tener los sistemas, necesitas Google Rich. Se lo recomiendo mucho para que lo lean porque es un gran libro. Dave Ulrich, Recursos Humanos Champions. Entonces el tipo este dice, bueno, mirá, vos tenés cuatro grandes focos basados en grandes ejes. Estos ejes se dividen en atención centrada en el futuro estratégico, o sea, si el recurso humano tiene el foco puesto en el futuro de la organización, o en lo cotidiano operativo, ahí abajo en la base de la pantalla, y a su vez focalizado sobre las personas o focalizado sobre los procesos. A derecha, a la derecha de la pantalla o a la izquierda de la pantalla. Si ustedes dicen, bueno, a ver, yo quiero ver qué hace Recursos Humanos, o cuáles son las principales acciones de Recursos Humanos en lo estratégico y los procesos, van a ver en ese pedazo de pizza ahí arriba de la pantalla a la izquierda, se llama Management de Recursos Humanos en el Estratégico. O sea, Recursos Humanos hace estrategia de Recursos Humanos. Y Ulrich dice, acá la tarea se divide, la mitad en los gerentes operativos y la mitad en Recursos Humanos. O sea, son los gerentes operativos, es un gerente de servicios, es un gerente de taller, es un gerente de repuestos, es un gerente de ventas, más Recursos Humanos, si existe dentro de la concesionaria, como área, quienes deben decidir de qué manera se articula la estrategia con los perfiles de Recursos Humanos que vos vas a necesitar. Esto es simple, no es Recursos Humanos quien inventa cuáles van a ser los perfiles. Es la mitad y la mitad. Es el gerente operativo quien te debe decir, yo voy a necesitar esta planificación de mano de obra o este planeamiento de Recursos Humanos para el año 2012. Si ustedes van al opuesto de esto, ¿no? Atención centrada en lo cotidiano operativo, o sea, a la derecha de la pantalla abajo, y las personas se van a encontrar con algo que se llama Management de la Contribución de los Empleados. O sea, ¿qué es esto? Esto es lo siguiente, es ¿cómo gestiono la contribución de la gente a la organización? ¿O quién debe gestionar eso? Fíjense ustedes cómo cambia la distribución de responsabilidades. Los gerentes operativos llevan la mayor carga. Son ellos los que motivan, los que contienen, los que impulsan, y los que hacen que la gente se quiera ir de una concesionaria, o se quiera quedar de una concesionaria. Insisto, no renuncian a las empresas, renuncian a las personas. Eso por un lado. Recursos Humanos, si vos tenés una administración de Recursos Humanos, hace su parte, obviamente. Tiene que ver con garantizar fundamentalmente el mantenimiento de la gente, que cobre bien en tiempo y forma, que tenga una buena política de beneficio, algún plan de carrera, que esté capacitada, etc. Y los empleados ponen lo suyo también. O sea, hay una partecita que los empleados ponen. Fíjense ustedes, 6, 7, 8, 9, 10. Siempre es 10 el número que reparte Ulrich. En el anterior foco era 5 y 5. Si vamos al cuadro futuro estratégico y personas, o sea, a la derecha y arriba, es management de las transformaciones y el cambio. Acá aparece cuando la concesionaria se encuentra frente a un proceso grande de cambio. O sea, expandir los negocios por más sucursales, sea comprimir los negocios por menos sucursales. Siempre es un proceso de cambio, sea porque se lanza un nuevo producto, un nuevo sistema de gestión interna, etc. Bueno, ese management de las transformaciones, ese change management, ¿quién lo hace o cómo lo hacen? Hay un consultor externo, gracias a Dios tenemos trabajo en ese sentido, si no deberíamos vivir de alguna otra cosa, pero hay una gran parte de la tarea que se la lleva el consultor externo. Sobre 10, 3 puntos. Recursos humanos se lleva los otros 3 puntos. ¿Por qué? Porque debe garantizar, por ejemplo, los planes de entrenamiento y capacitación para generar mejores procesos de change management, los planes de incentivos y motivación. Y aquí puede aparecer esto que nos preguntaban algunos de ustedes, las evaluaciones de desempeño o la dirección por objetivos. Y los gerentes operativos cargan el restante, casi 60% de responsabilidad en la transformación y el cambio, porque de alguna manera son los que conducen el cambio. Yo me he encontrado como consultor que mis socios, mis partners internos para el cambio han sido los jefes, los supervisores y los gerentes, o han sido los mayores obstáculos a la hora de generar un cambio en una organización. Último pedazo de la pizza es el proceso y atención centrada en lo cotidiano operativo, o sea, a la izquierda de la pantalla y abajo. ¿Qué es esto de procesos de management de la infraestructura? Es tener los procesos de recurso humano. Por lo tanto, recurso humano, si existe una empresa, alguien que hace recurso humano o una gerencia, carga con la mayor cantidad de responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenés que tener como procesos simples, escritos y validados para calidad, inducción de personal, manuales de descripción de puestos, manuales o hojas de evaluación de desempeño, diccionario de competencias, manuales de comportamiento laboral, manuales de procedimiento, todo manualizado, escrito como una forma de cosificar el conocimiento de la organización. Por eso, recurso humano debe evaluar qué nivel de manualización tiene el sector. Por otro lado, es más fácil hacer una inducción de uno nuevo si uno está manualizado. Recursos externos 3, o sea, yo puedo tener un outsourcing en alguna empresa que me ayuda a hacer determinado procedimiento laboral o me lo administra, o un consultor que me ayuda a la manualización. Y tecnología, un muy buen sistema de gestión interna que a mí me permita tener un recurso claro de gestión administrativa. Bien, ¿nos están recibiendo bien? ¿Está quedando claro? Nos vamos metiendo en los últimos 15 minutos del webinar y quiero saber si estamos siendo claros con todos los puntos. Perdonen. Ok, vamos siguiendo. Vamos siguiendo, así hacemos una buena utilización. Sí, Natalia, comprendo. Natalia dice, la manualización como proceso es enorme. Sí, por supuesto. Es uno de los procesos que más tiempo tarda. ¿Por qué? Porque hay que relevar información, hay que formar los manuales, hay que trabajar con toda la organización, pero es fundamental. Es un proceso que lo haces una vez y luego queda estipulado y estandarizado en la organización. Sin manualización es jugar a ciegas, ¿no? Tantear a ciegas la habitación. Bien, ¿qué vemos acá? El rol de la política área de gerencia o personas de recursos humanos. ¿Por qué está puesto así? Tengo grandes organizaciones, tengo política área de gerencia y personas. Tengo medianas, tengo pymes, tengo áreas y algunas políticas y algunas personas. Y tengo una empresa familiar, una pyme familiar que está formándose y tengo a alguien al cual le tiré todo el fardo de recursos humanos por la cabeza. ¿Sí? Alguien que tiene buena empatía con la gente se hace cargo de todo. Muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Por lo tanto, si tenemos una pyme con escaso nivel de formalización, vamos de personas a áreas, perdón, personas, áreas y políticas. Y luego, con el paso del tiempo, si Dios quiere y el empresario se apiada, nos transformará en gerentes de recursos humanos. Y si no, bueno, volaremos por allí o seremos muy felices habiendo armado una gerencia de recursos humanos y se lo podremos contar a nuestras mamás y a nuestros amigos que hemos hecho algo importante. Aquí viene lo de Natalia también, armar políticas. Y sí, armar políticas es un laburo enorme, ¿no? Por eso necesitamos consultores y por eso necesitamos sistemas de gestión de respaldo, fundamentalmente. Un consultor de recursos humanos trabaja con manualizaciones, pero trabaja muy imbrincado con los sistemas de gestión. Aquí tienen el mismo cuadro anterior, en la columna izquierda que dice ROL, fíjese, Management de Recursos Humanos Estratégicos, Management de Infraestructura, Management de la Contribución de los Empleados, Management de la Transformación y el Cambio. Recuerden que al final les voy a responder algunas de las preguntas que me están haciendo aquí. En la columna Aportes y Resultados tienen, por ejemplo, Recursos Humanos Estratégicos, ayuda a ejecutar la estrategia, es un socio estratégico y va alineando todos los procesos. Fundamental es un diagnóstico. El que hace la infraestructura, construye la infraestructura, es un experto administrativo. Acá viene todo lo que ustedes me están preguntando, Natalia, Paola, ¿no? Paola me está diciendo cuál es el orden. Bueno, el orden, Paola, yo comenzaría con un cuestionario de descripción de puestos, para luego armar un manual de descripción de puestos, ¿sí? Sobre ese manual de descripción de puestos, iría formalizando los procedimientos que vinculan cada una de las áreas. Primer tema, ¿sí? Aparte, el manual de descripción de puestos, perdón, me sirve para hacer el perfil de puestos, que es una hojita, que me sirve para hacer la selección adecuada, ¿sí? Respondo también lo tuyo, Natalia, ¿qué debería ser lo primero en Agenda de Recursos Humanos? Y lo primero debería ser saber con qué tengo, con qué cuento. Tengo los manuales de descripción de puestos, tengo políticas de selección de personal, tengo las personas adecuadas, voy a empezar por allí, ¿no? Pero bueno, esas son todas las preguntas que me están haciendo ahora, en estos momentos, Natalia, Paola, ¿sí? Son preguntas de experto administrativo, de lo que ustedes ven ahí. Por eso la actividad es reingeniería de los procedimientos de la organización. Estos son meses de trabajo de acuerdo al tamaño de la organización. Yo empezaría por los cuestionarios de descripción de puestos. Management de la contribución de los empleados, incrementar el compromiso del empleado y su capacidad. Esto es el japonés motivador, ¿no? Esto es ser motivador. Motivar es muy complejo y lo que motiva no es recurso humano, lo que motiva son los jefes, generalmente, y el clima laboral que se viva. El recurso humano lo que puede hacer es escuchar y responder y aportar recursos a ellos, o sea, capacitarlos, formarlos, contenerlos, entrenarlos, etc. Y el último, transformación y cambio, era crear una organización renovada, nueva. El recurso humano se transforma en agente de cambio y lo que hace, lo que debemos hacer en primera instancia es ver si existe la capacidad para cambiar. Si vos tenés más retardadores, queda el líder del cambio dentro de los equipos de trabajo, ¿no? Primero y principal. Si el dueño tiene ganas de cambiar. Si los gerentes, jefes, tienen ganas de cambiar. A ver, por más que tengan o no tengan ganas, van a tener que cambiar. No te va a dar mucha opción esta economía, te va a pasar por arriba como un tractor directamente, ¿no? Un alambre caído. Por lo tanto, van a tener que cambiar. El tema es la velocidad que ellos le metan a ese proceso de cambio. En este slide, lo que ustedes ven es la actividad. O sea, ¿cómo lo hago en la concesionaria? Bueno, ya lo hemos hablado. ¿Cómo hago un diagnóstico organizacional? Bueno, ver qué nivel de formalización de procedimientos hay en la concesionaria. Simple. ¿Cómo seleccionamos personal? Por un lado, ¿cómo pagamos? Hay una política de remuneraciones, pagamos de acuerdo a la cara de la persona. ¿Sí? ¿Es equitativa la política de remuneraciones internamente? ¿Es competitiva externamente? Fundamentalmente eso. ¿Cómo hago la... ¿Qué más hago en el diagnóstico organizacional? Bueno, veo cuántas áreas hay, si tenemos o no tenemos organigrama, si el organigrama es conocido por todos, si hay procedimientos en el taller, si hay pañol de herramientas, si hay políticas de calidad, si hay encuesta de servicio al cliente. Básico. Hay algunos formatos de encuestas de diagnóstico organizacional, que son casi 60, 70, 100 preguntas, donde uno panea y mapea a toda la organización, fundamentalmente. ¿Qué más? Escuchar y responder determinada cosa. ¿Me están escuchando bien? Lorenzo, ¿me estás escuchando bien? Lorenzo Rato nos está planteando algún inconveniente. Los otros bien. Ok. Bueno, ahí te vamos a responder por línea privada, Lorenzo. Seguimos, entonces. Administrar la transformación. ¿Cómo hago la reingeniería de los procedimientos de la organización? O sea, comienzo haciendo un manual de descripción de puestos. Sí, perfecto. Vamos por ahí. ¿A quiénes involucro? Bueno, a los jefes directos. Y sí, los tengo que involucrar a ellos. ¿Qué otros procedimientos genero? Y un procedimiento de selección de personal o de inducción, por ejemplo. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando una persona ingresa a la organización? ¿Qué le tengo que dar? ¿Qué información se tiene que llevar? ¿Qué manuales tengo? ¿Los tiene que firmar? ¿No los tiene que firmar? Bueno, un poco todo. ¿Quién hace la inducción? ¿Qué contenidos tiene? ¿Qué aprende? ¿Qué no va a aprender? Tengo que hacer una reingeniería absoluta de todo. ¿Cómo pagamos? ¿Cómo pagamos? ¿Cuál es nuestro sistema de retribuciones y beneficios? Etcétera. Bueno, escuchar y responder a los empleados y aportar recursos a ellos. Esto es bueno a veces tener un área. Si la concesionaria ya es grande, estamos hablando de 60, 70 personas, probablemente ya necesite alguien que se haga cargo de recursos humanos y pueda escuchar a la gente. La gente, por más que estemos hablando, que Dave Ulrich nos diga que los jefes también hacen recursos humanos, es cierto que las personas necesitan a alguien de recursos humanos con quien hablar y que los escuchen. Y que generalmente le van a plantear cuestiones personales. ¿Y cómo logro en la concesionaria administrar la transformación y el cambio? ¿Cómo lo hago? Bueno, fundamentalmente a través de políticas de capacitación y de sistemas de incentivos. Me imagino algo muy simple. Yo tengo que reducir el desperdicio de insumos en el taller de la concesionaria. ¿Cómo lo hago? Por un lado, capacitando al personal en 5S y en algunas técnicas de calidad laboral, procedimentando bien claramente eso, el uso de un pañal de herramientas. Y quizá, si les parece, poniéndole alguna zanahoria, algún incentivo económico. Por ejemplo, si logro reducir en un tanto por ciento el desperdicio de aceite o insumos de trabajo, la mitad de eso se reparte entre el equipo de trabajo y la mitad es retroinversión, se vuelca otra vez a la organización. Ideas en general. La capacidad de cambiar, la gente no cambia porque tenga ganas. La gente cambia porque hay algo que le interesa, o sea, ve un beneficio en el cambio o porque está obligada a cambiar. De alguna forma, esas son las dos grandes ejes. Ahí les dejo a todos ustedes, recuerden que lo van a poder ver en el sitio web de Autológica, ¿no? Tienen cuatro herramientas de cambio, siete herramientas de gestión y algunas herramientas de infraestructura. En la columna de contribución, ustedes van a ver ahí alguna referencia, algún ejemplo a alguna organización como John Deere. Es cierto, en algún momento el branding interno para ese tipo de marcas. Hablamos de John Deere, hablamos de Arcoalis, hablamos de Toyota, hablamos de Mercedes-Benz, BMW, Renault mismo, Ford, Volkswagen, cualquiera de las Fiat, cualquiera de las marcas de coches o las concesionarias de las grandes o también las pequeñas, ¿por qué no? Un Basali, un Sestari, un Richiger, las concesionarias de maquinaria, un class mismo, puedan explotar el orgullo de pertenecer a la marca. Esto es fundamental. O New Holland, ¿por qué no New Holland, sí? Tengan en cuenta y sean piadosos conmigo porque me está corriendo el reloj y estoy haciendo un inventario medio rápido de todas las marcas y, segundamente, me voy a olvidar de algunas. Por lo tanto, voy a quedar como poco galante con algunos de ustedes. Sí, obviamente, New Holland, como dice Laura Grosso también. Hay un escritor uruguayo que era extraordinario, que se llamaba Onetti. Para los uruguayos es todo un orgullo. Onetti decía, inventariar es omitir. Por lo tanto, no hago un inventario porque seguro que algo se olvida. Así que, si me olvidé de alguien, le pido disculpas desde ya. Pero bueno, quería hacer una referencia a la importancia del branding interno, ¿no? Ahí tienen algunas otras herramientas importantes de qué hacer, de planes de carrera, gestión de aprendizaje y talento. Bueno, lo tienen todo ahí. ¿Para qué se los voy a repetir? Si ustedes pueden ir allí verlo y si les interesa alguna de estas herramientas, nos manda un correo electrónico y nosotros al final de la semana los recopilamos y se los respondemos. Pero lo que ustedes ven en esas cuatro grandes columnas es lo que uno básicamente aplica como un externo de recursos humanos, fundamentalmente. ¿Por dónde pasa la agenda de recursos humanos concesionarios? Y con esto estamos cerrando el webinar de hoy, pero obviamente no el contacto que vamos a seguir teniendo con cada uno de ustedes, sea en el próximo webinar, al cual ya lo invitamos y van a tener las fechas y los temas en la web de Autológica. Si no también a través de correos electrónicos, ¿por dónde va a pasar esta agenda de recursos humanos? Por tener un sistema de gestión de capital humano. Yo soy un fanático de los sistemas. Toda mi vida fui un despelotado. Perdía cosas, herramientas, etc. Hasta que un día descubrí el maravilloso mundo de los sistemas. Cuando descubrí el mayor... Yo vengo de las ciencias sociales, soy licenciado en ciencia política, así que imagínense, ¿no? Ahora, cuando descubrí el maravilloso mundo de los sistemas, me encontré con que todo encajaba y con que todo era mucho más fácil si encajaba y se relacionaba entre sí. Yo pensaría, en todo caso, trabajar sobre estas grandes cosas, ¿no? Trabajaría en recursos humanos sobre políticas de alimentación, o sea, reclutamiento, selección e inducción. La empresa se alimenta de los mejores. Entonces, políticas de mantenimiento, manuales de inscripción de puestos, perdón, buenas políticas de remuneración y beneficios y algunos planes de capacitación. Aplicación, ahí vienen todos los procedimientos que hablábamos antes y Natalia se preocupaba, decía que era un trabajo enorme, que es cierto, ahí vienen los manuales de inscripción de puestos. Estrategia, ya lo hablamos. Información, o sea, manejo de canales de información y comunicación. Y política de desarrollo de personas. Crezcamos, si la empresa crece, las personas tienen que crecer. Y para que las empresas crezcan, las personas deben crecer. Esto es autopoyético, diría maturana, es autogenerativo, es tan simple que es difícil muchas veces de verlo. Pero estos sistemas de desarrollo se consiguen a través de planes de carrera y de programas de entrenamiento y capacitación, de todo lo que es un talent review, por ejemplo. ¿Cómo les gano a mis competidores? Bueno, ya lo hemos charlado a lo largo de todo el webinar. Le gano con, de todos esos puntos, me parece que el que hoy hemos más trabajado fundamentalmente tiene que ver con estos cuatro del medio. Impulsar la creatividad, mejorar la interacción. Esto es mejorar los vínculos entre los equipos de trabajo a través de procedimientos y descripciones de puestos. Generar motivación a través de políticas de recursos humanos y desarrollo de personas. Y administrar el talento y el aprendizaje a través de programas de capacitación y planes de carrera fundamentalmente. Pasa por el valor de los intangibles. Pasa por el valor de los intangibles. Los beneficios intangibles o los intangibles organizacionales se vinculan y es lo que hoy genera en un mundo de alta intangibilidad una ventaja apreciable y una ventaja corporativa fundamental. ¿Sí? Bien. Hemos hecho una rápida repasada por todo el curso. Seguramente han quedado muchas cosas colgadas, muchas preguntas de ustedes. Me hubiese encantado responder alguna gran cantidad de ellas. Voy a tomar algunas al voleo, otras les recuerdo que pueden enviarnos un mail a cursos arroba autologica punto com. Se los repito, cursos arroba autologica punto com. Lo tienen ahí en gris al lado de la página web de Autologica, abajo del tiend final de mis slides. Envíenos la gran cantidad de preguntas que seguramente no solo les queda ahora, sino que van a tener por responder. Y yo luego al final de la semana me comprometo a respondérselas. Tomo alguna más que pueda llegar a ser importante, como la de Ileín Toledo, sobre las competencias relevantes para las concesionarias. Yo creo que si tengo que hacer un diccionario de competencias hoy para mi concesionaria, hablamos de competencias genéricas, no específicas de puesto. Probablemente sean 5 o 6, no más. Tenga que ver con iniciativa y compromiso. Tenga que ver con orientación al servicio. Y orientación al cliente externo e interno. A ver, repasemos. Orientación al cliente interno o externo. Iniciativa. Compromiso. Orientación al servicio y la calidad. Ya ahí tienen 4. Y probablemente trabajo en equipo. Yo les pondría esas 5 competencias. En cuanto a algunas otras preguntas que nos están haciendo. En cuanto a la coordinación con otras áreas. Obviamente, higiene y limpieza en concesionarias. Higiene y seguridad laboral en concesionarias. Hablar con el técnico de higiene y seguridad laboral es fundamental para implementar una política de calidad o de 5S en el taller. Por ejemplo, ¿no? Este es por ahí fundamental. Bien, Leandro. Voy a compartir la inquietud de Leandro Polón. Y Leandro nos dice, ¿cómo nos ayuda T Autológica con los sistemas de recursos humanos, sí? O desde el sistema. Bueno, yo soy un consultor externo en recursos humanos de Autológica. Pero aquí al lado mío hay personal de la empresa y especialistas en esto. Que le van a hacer llegar una información o una aclaración de estos temas. O cómo el sistema interactúa y ayuda ATL o el DMS de ATL en el campo de recursos humanos en los próximos días. Bien. Bien. Estoy leyendo algunas de las que van entrando. Sebastián, la gente de ATL te va a responder acerca de cursos sobre el sistema. O a todos los que les interese los cursos sobre el sistema de ATL y cómo el sistema se relaciona con el campo que estuvimos hablando hoy. ¿Sí? En cuanto a las otras cuestiones yo les planteo que, porque ya estamos medio jugados con los tiempos yo les planteo que las vamos a recuperar las vamos a recuperar y yo se las voy a ir respondiendo me comprometo a recuperarlas hacia el viernes tenemos dos días y ya la semana que viene van a tener las respuestas. ¿Pueden recomendar bibliografía? Dice Berufaldi Vanina yo me compraría el libro de Hidalberto Chavenato un brasileño extraordinario Hidalberto Chavenato que se llama Gestión del Talento Humano ¿Sí? Con eso tenés para divertirte. Hay otro libro de él que se llama Administración de Recursos Humanos cualquiera de Chavenato es bueno en ese sentido. Me quedo con una reflexión de Julio Sánchez dice es todo un mundo pero sirvió para despertar el interés por la importancia del tema que a veces en el día a día lo olvidamos. Muchas gracias Julio la verdad que a mí me interesaba compartir con ustedes alguna de estas cuestiones. Recursos Humanos es el mundo hoy en el cual se montan todas nuestras organizaciones. Gracias Juan Las Artes desde Lima qué bárbaro esto qué extraordinario esto que estábamos diciendo recién las fronteras son un resabio del siglo XIX estamos hablando en vivo y en directo para toda Latinoamérica y eso para mí es una satisfacción tremenda una satisfacción enorme este continente que hoy tiene toda la potencialidad este subcontinente que hoy tiene toda la potencialidad para lograr una inserción muy grande en un mundo que nosotros estamos viendo que los países desarrollados se ralentizan se detienen o entran en crisis y que nosotros estamos creciendo. Es un gran momento para apalancar la ventaja competitiva de nuestras organizaciones desde el punto de vista de este de de los recursos humanos. Bien este Juan te respondo a vos y a todos este webinar se va a colgar en la web de Autológica ya en los próximos días ¿sí? este y allí lo van a lo puedan a se les va a informar bien cuando cuando podamos llegar Juan si me mandan los pasajes aquí LAN Perú LAN Chile nos lleva a Perú este un vuelo de Rosario a Lima no hay ningún problema te voy a visitar y me convidas este algún alguna comida de Polalia ¿sí? Bien vamos a seguir con los seminarios no se desesperen estamos recién comenzando vamos a hacer probablemente un seminario cada mes ¿sí? de estos nos vamos a juntar una vez al mes una horita compartir muchas de estas cosas pero vamos a seguir en contacto vía email ¿sí? si no hay más consultas damos por finalizado el curso por favor para mí es importantísimo este completar la encuesta con comentarios que me complete la encuesta este con con comentarios y sugerencias y recuerden si cursos arroba autologica punto com para poder recibir todas las inquietudes hasta el día viernes y poder respondérsela de mi parte un enorme placer haber compartido esta hora con ustedes espero que les haya servido y estamos en contacto y nos vemos en contacto y nos vemos en contacto Gracias por ver el video.